En un momento nos visita el doctor Guillermo Ferreira y nos va a ocupar consultarle en cuanto a la tarea que viene realizando el club independiente de San Antonio. La verdad que una tarea no ha sido fácil llegar a la situación en que nos encontramos. Cuando encontramos el club estaba un lugar reabandonado, un lugar que faltaba todo por hacer. Y bueno, con la gran comisión directiva que conformamos, hemos ido llevando adelante la incorporación de nuevo de la Esplorista de Fútbol Infantil. Incorporación del Vole del Club, mejorar la situación de la Primera División, que con mucho esfuerzo se está realizando. Seguramente en las próximas semanas estamos incorporando patín, escuelas de folclores. Con todo lo que es infraestructura, nos hemos mejorado las instalaciones del club, hemos pintado todo el club. Hemos ahora cerrado perimetralmente todo lo que era la tabla para cerrar el dictado, pronto a inaugurar en los próximos días también. Y bueno, el volver con todas las actividades que nuestro club tenía, el hecho de que se habían abandonado, como el desfile de Carrosa, el San Antonio Joven, el Festival de los Jubilados, el Día del Nido, el Día de la Madre. Con eventos que hace mucho tiempo no se hacían, con el esfuerzo de las comisiones de mujeres, con la comisión de fútbol infantil, con la comisión de goles y la comisión directiva se ha ido materializando. En lo deportivo es muy importante la restauración que tiene con la implementación de muchísimas disciplinas deportivas para justamente las localidades de San Antonio. Pero la fase de iglesia también fue muy importante en adelante. Sí, la verdad que sí, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y por sobre todo con el apoyo del gobierno de la provincia que nos ha ayudado para poder mejorar las condiciones de iglesia. Todavía falta, pero mucho en lo interior y son muchas las cosas que queremos hacer. Por eso de a poco vamos realizando, se va materializando. La gente también ha ido colaborando. Muchos vecinos en la comisión de mujeres se han realizado una buena tarea en donde se hacía una campaña de un cemento cortoclub. Y mucha gente, los vecinos han colaborado. Creemos y estamos confiados que vamos a seguir adelante. Apostamos a que el club vuelva a estar en los lugares y el sueño es que vuelva a funcionar el restaurante en un club independiente. Te desean muchísimas gracias por la suerte. Muchísimas gracias a vos y a todas las veces.